Dicen que no se puede tener un abdomen plano, que nuestras hormonas ya no son las mismas y por lo tanto no podemos tener el cuerpo que deseamos. Que tener una barriga es parte de la vida y es parte de envejecer y es normal. Pero esos son unos mitos y son completamente falsos porque hoy te voy a dar los 5 mejores ejercicios para tener un abdomen fuerte, poderoso, no importando tu edad. Si son buenos para las personas de la tercera edad, entonces tú también los puedes hacer sin ningún tipo de problema. Así que empezamos con el ejercicio en el puesto número 5 que es la vuelta al mundo. En este ejercicio lo que vamos a realizar es tomar una mochila con peso o una mancuerna o un disco en el gimnasio. Y lo que vamos a hacer es una vuelta a través de nuestra cabeza haciendo pequeños círculos hacia un lado y hacia el otro. Con este ejercicio estamos fortaleciendo los músculos de los hombros, de los bíceps, los tríceps y los antebrazos. O sea, todo el brazo en general. Pero no solamente eso, también se están trabajando músculos muy profundos de nuestro abdomen como es el oblicuo interno, oblicuo externo y el transverso abdominal. Que son músculos que se van debilitando no con la edad, sino con muchos años de sedentarismo. Sobre todo las personas que se la pasan mucho tiempo sentados. Estos músculos son muy importantes porque son nuestro centro de gravedad. Son los que nos permiten no caernos. Si estos están completamente fuertes, si hay caídas, lo más probable es que haya una fractura y la fractura más recurrente en las personas de la tercera edad es la fractura de fémur, que es bastante complicada de rehabilitar. Este ejercicio es tan saludable y es tan inofensivo con tus articulaciones que lo utilizamos en personas con problemas neurológicos. Personas que hayan tenido un derrame cerebral y también en pacientes con Parkinson. Con este ejercicio vas a hacer que los movimientos repetitivos vayan disminuyendo su velocidad y su frecuencia. Es mágico básicamente. Que más adelante te diré cuáles son los peores monstruos que atacan a mis personitas adultas mayores. En el puesto número 4 tenemos al mini crunch abdominal asistido. Este es el papá, el abuelito de todas las bases para hacer cualquier crunch abdominal. Este ejercicio lo único que tienes que hacer es acostarte boca arriba, doblar tus piernitas y pasar tus piernas por atrás de tus muslos. Y lo único que vas a hacer es llevar tu torso, tratarlo de pegar hacia tus piernas y con eso se va a ejecutar una gran tensión y gran fuerza en un músculo que se llama recto abdominal. Este músculo es el que si lo trabajas adecuadamente le va a dar una mayor estética a tu abdomen, provocando que se marque esa zona de allá abajo. Lo mágico de este ejercicio es que cuando tú llegues al fallo muscular, cuando las fibras musculares de tu abdomen ya no puedan contraerse más en este ejercicio, entonces entran a ayudar los músculos de los brazos, nuevamente el bíceps, el tríceps y los antebrazos. Te ayudan a completar justamente una repetición o dos repeticiones o quizás tres repeticiones más, tratando de llegar más allá del fallo muscular. Para que vean que hasta en personas adultas mayores se puede llegar a ejercicios al fallo muscular, provocando que los músculos se empiecen a marcar de una forma segura, pero también eficiente y brutal. Aparte también la deben de hacer las personas que tengan artritis reumatoide o también desgaste de cartílago en dedos, muñecas, codos, hombros, porque también se trabajan los brazos como ya dijimos, entonces es una verdadera obra de arte. Como tip rápido, si quieres marcar mucho más rápido tu abdomen y aplanarlo de una vez por todas, lo más importante es, sí, la alimentación. Pero hay algo que también es sumamente importante y que la mayoría olvida, es dormir bien. Porque se ha estudiado muchísimos casos en donde si duermes menos de seis horas, vas a acumular grasa visceral, que es la más peligrosa, porque esa grasa se acumula en los órganos que te puede provocar un hígado graso, por ejemplo, que también puede ser reversible y te puede generar una gran barriga. Entonces es importante que duermas mínimo, así mínimo seis horas. Lo ideal serían ocho horas. Además, también se ha estudiado que si duermes menos de seis horas, puedes aumentar el riesgo de sufrir algún tipo de demencia, no importa la edad que tengas. Así es que hay que cuidar la cabecita y también la pancita. Por eso, uno de los principales monstruos que atacan silenciosamente a las personas de la tercera edad es que no duermen correctamente. Pero hay otro monstruo mucho más fuerte que más adelante te voy a decir. Mientras regresemos al puesto número tres de los ejercicios de abdomen. Y este es los abdominales hipopresivos acostados. Esto es un ejercicio que deberíamos de hacer todas las personas, no importando nuestra edad, porque este ejercicio no solamente trabaja la musculatura del transverso abdominal, que es nuestra faja natural, ese músculo que mantiene nuestros órganos en nuestro lugar y mejora nuestra postura. También, por no trabajar ciertos músculos, conforme vamos aumentando los años, pues vamos cambiando nuestra postura, haciéndonos un poco más corobados. Y cuando una persona se encuentra con una joroba, la panza se ve más abultada, haciendo que nuestra faja natural, pues en vez de estar tensa, en vez de estar fuerte, pues quede completamente guanga, así toda desparramada y todo, pues todo se sale. Entonces, en vez de estar utilizando fajas que te venden en internet para tener una cinturita así chiquita, delgada, pues mejor invierte en tu faja natural, porque utilizar fajas, pues también van a debilitar tu suelo pélvico, que es una gran maravilla de este ejercicio, que también fortalece tu suelo pélvico. Y es que las personas adultas mayores, en un gran porcentaje, aproximadamente el 84%, va a sufrir de incontinencia urinaria y este porcentaje va a ir aumentando conforme pasen los años. ¿Por qué? Porque nunca se trabajaron los músculos del suelo pélvico. Entonces, es espectacular. Aparte de estos ejercicios hipopresivos, sobre todo este, es como una llave maestra. Te va a abrir las puertas a ejercicios mucho más potentes, porque si tú tienes un suelo pélvico fuerte, entonces puedes cargar cantidades enormes de peso, como en una sentadilla, y tu suelo pélvico va a estar... como si nada, tranquilo. En el segundo puesto con medallita de plata, tenemos al matemático. Este ejercicio es uno de los mejores cinco ejercicios de abdomen, pero de pie. ¿Y de qué se trata? Vamos a poner una liga de resistencia en un poste o en una viga. Vamos a dar uno o dos pasos de forma lateral y vamos a escribir en el aire los números del 1 al 9. Por eso el nombre del matemático. Aunque este ejercicio se vea muy sencillo, la realidad es que es bastante fuerte y eficiente, porque también trabaja todos los músculos profundos y superficiales del abdomen. Pero no solamente eso, sino que también lo utilizamos en pacientes que son postoperados de la columna o que tengan problemas de columna, porque este ejercicio también trabaja los músculos paravertebrales, los músculos que cubren a tu columna vertebral, haciendo que tu columna se vuelva también indestructible, mientras que tu abdomen se vuelva pues un lavadero así, listo para lavar la ropa ahí. Algo que me gusta de este ejercicio es que se puede hacer una sobrecarga progresiva. La liga de resistencia se puede cambiar a una más resistente, a alguna más fuerte, para sentir más poder en el abdomen. O si tienes nada más una liga de resistencia, puedes dar un paso más de forma lateral y se va a tensionar mucho más la liga, haciendo que las fibras musculares trabajen mucho más, tanto las de la espalda como los del abdomen. Aparte, algo que me gusta es que también se puede realizar si tú tienes una hernia yatal, una hernia inguinal o una hernia umbilical, que la mayoría de las abdominales no se puede realizar en este tipo de pacientes. Pero esta, cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Oye, Rafa, pero pues estos ejercicios son muy fuertes para mis personas de la tercera edad. ¿No tendrás unos ejercicios así más sencillos, más fáciles de hacer? Algo así como abdominales en una silla o algo así más normal, así como lo que se ve en YouTube. ¿No tendrás? Y eso, amigo mío, es el peor enemigo de las personas de la tercera edad. ¿Cuál? ¿La alimentación? No. ¿Las lesiones que no se trataron a través de los años? No. ¿Erjecicios muy pesados? No. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo? El peor enemigo es la familia. Así es, la familia es el peor enemigo de las personas de la tercera edad porque los tratan como si fueran unos bebés, unos bebotes, pero grandes. Y la realidad es que eso es muy injusto para las personas que se encuentran en esa edad. Porque son personas sabias, son personas inteligentes y son personas que deberían de ser independientes. Pero lamentablemente la familia cae en una sobreprotección que algunas personas les dicen que es amor. Pero no, confunden el amor con la sobreprotección. Y la sobreprotección a cualquier edad te va a traer consecuencias negativas. Porque muchas personas los he escuchado en el consultorio diciendo, ¿Verdad doctor? Que ya mi abuelita ya no debe de ir a caminar sola a la calle porque se puede caer. Ya también le he dicho a mi abuelita doctor que ya no se suba las escaleras. Abuelita ya no estás en edad para subir las escaleras. ¿Verdad doctor? Ya le dije también a mi abuelita que no cargue cosas pesadas. Para eso estoy yo, para ayudarle a cargar. ¿Verdad que si carga se le va a caer la matriz? Y la respuesta para todo eso es no, no y no. Simplemente necesito que cierren por un momento los ojos y piensen que tengan 90 años. Y que su familiar les dice, no te preocupes abuelita o abuelito. No es necesario que te acompañemos al baño. Ya te pusimos pañal. Ahí puedes hacer tus necesidades. Haz con confianza. Luego te cambiamos el pañal. La sensación de no poder ni siquiera hacer tus necesidades básicas. No solamente es un poco humillante. Sino que también es triste. Y por eso es que las personas en esta edad se vuelven mucho más depresivas. Y a cualquier edad la depresión nos puede llevar pues al otro mundo. Así que si en verdad quieres a tu familia. Lo que tienes que hacer es ayudarlo. A darle las herramientas necesarias para que se pueda defender del mundo. No apartarlo y meterlo en una burbuja para que nadie lo toque. Porque haciendo eso lo único que vas a provocar es que esa persona tenga depresión. Deje de comer. Deje de moverse. No pueda dormir bien. Y por lo tanto desarrolle sarcopenia. La disminución de la masa muscular. Desmineralización de los huesos. Por lo tanto los huesos se vuelven más frágiles. Y si por alguna razón. Alguna. Ella se anima a caminar en la calle. Pues puede sufrir de una fractura. Porque no hay huesos fuertes. No hay músculos fuertes. Y no hay un centro de gravedad que mantenga el equilibrio de su cuerpo. Y luego los familiares acaban rematando diciendo. ¿Ves? Por eso te dije que no salieras así abuelita. Te dije que te ibas a fracturar. Te dije yo salgo. Yo salgo por esas cosas. Pero pues no me haces caso. Y aquí están las consecuencias. Entonces por favor no los traten como bebés gigantes. Trátenlos como los que son. Personas muy sabias, inteligentes. Que han luchado y han vivido más años que nosotros. Y por lo tanto merecen respeto. Y el mejor respeto que se le puede dar. Es hacerlos completamente independientes. Y para que las personas sean independientes. Aquí va el puesto número uno. La mejor abdominal. Es el mini crunch abdominal cruzado. Este ejercicio que está haciendo Giyo. Que es un clásico. Es verdaderamente magia pura para cualquier tipo de persona. Porque este ejercicio. Aparte de trabajar los músculos profundos. Y los músculos superficiales del abdomen. También tiene propiedades extraordinarias. Por ejemplo se utiliza para cerrar diástasis abdominal. Que la diástasis es la separación del recto abdominal. Tu músculo se partió. Se abrió. Se descoció. Y entonces este ejercicio lo que va a hacer. Es pegar nuevamente esos músculos. Y que todo esté en su lugar. Y evitando que haya hernias umbilicales sobre todo. Este ejercicio está potente. Que lo utilizamos en muchos protocolos. A través de muchos hospitales en el mundo. Aparte son de los pocos crunch abdominales. Que se pueden realizar. No importando que tengas hernias umbilicales. Hernias yatales. O hernias en cualquier parte de tu columna vertebral. Incluso en patologías más fuertes. Como pueden ser una fibromialgia. O algunos síndromes genéticos. Entonces por esto se lleva el número uno. Por eso. Magia. Que por cierto. Si llegamos a los 20 mil likes en este video. Vamos a hacer la siguiente parte. Pero no estoy muy convencido de que parte hacer. Pónganme un emoji de una piernita. Si quieren que hagamos los mejores ejercicios. Para eliminar el dolor de rodillas. Y mejorar el aspecto de tus piernas. En personas de la tercera edad. O un emoji de fueguito. Para los cinco mejores ejercicios. Para quemar grasa en los adultos mayores. Pero de súper bajo impacto. Entonces. Ahí pónganme en los comentarios. Que emoji quieren que gane. Y los vamos a contabilizar. Y si llegamos a los 20 mil likes. Pues los vamos a hacer. Oye Rafa. Pero una duda. ¿Por qué las planchas no estuvieron en el top 5? Si son muy buenas. Incluso las tienes en la rutina nivel 1 para abdomen. ¿Qué está pasando ahí? Muy buena pregunta. Y la razón por la que no estuvieron en el top 5. No quieren decir que sean malas. Simplemente que al ser un ejercicio estático. Pues eleva la presión sanguínea. Entonces la mayoría de mis personitas de la tercera edad. Son personas hipertensas. Y si hacen este tipo de ejercicios. Pues podrían provocar que algún coágulo. Se pueda ir a los pulmones. O al cerebro. O causando cosas fatales. O descontrolando la presión arterial. Por eso es que no estuvieron en los 5 mejores. Para los adultos mayores. Pero no te preocupes. Tú puedes utilizar cualquiera de estos 5 ejercicios. O utilizar los 5. Y hacer tu rutina. Y los puedes realizar máximo 6 veces a la semana. Con un mínimo de a lo mejor 3 veces a la semanita. ¿Cuántas series de repeticiones? Puedes empezar con 3 series de 8 repeticiones. Así para empezar poco a poquito. Y una vez que ya se regularice tu presión arterial. Porque con estos ejercicios también se va a regular la presión arterial. Pues entonces podríamos avanzar a la rutina nivel 1 de abdomen. Y así posteriormente hasta que tenga un abdomen fuera de este mundo. Y recuerda. No fragilices ni sobreprotejas a mis personas de la tercera edad. Porque ellos son unos luchadores. Trabajadores. Y unos guerreros. Que han pasado muchos obstáculos a través de su vida. Y lo único que necesitan es su independencia. Y si quieren mejorar su independencia. Entonces te dejo los 5 mejores ejercicios para glúteo mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!